La propuesta que se votó fue el despacho que emitió la Comisión de Bienestar y la Comisión de Presupuestos que se reunieron de manera conjunta y fue la de establecer el valor para el mes de octubre en 280 pesos y que para noviembre y diciembre tenga una actualización con el índice de precio al consumidor. Y esto es hasta diciembre nada más con también la propuesta de que se siga reuniendo de manera conjunta estas comisiones a elaborar una propuesta para el 2024. Vale aclarar que la discusión fue en torno a si esto era un ajuste, una actualización, no hay intención de hacerle un daño al estudiantado sino que también estamos atravesando una gran crisis económica. Sí, por supuesto. Bueno, esto se puede ver de distintas maneras. Hoy el valor del menú está a 100 pesos desde hace un año. Uno, por supuesto, lo puede leer como que hay un aumento a 280 pesos o también uno lo puede ver como de 715 pesos, que es el valor que tiene hoy la elaboración con los costos nada más de los productos alimenticios, a cuánto se subsidia, digamos. Es la misma situación que uno la puede leer de distintas maneras. De ninguna manera el ánimo es perjudicar el bolsillo del estudiante ni nada por el estilo, sino tratar de, con distintas acciones, disminuir el déficit que tiene hoy el comedor y el sector menú puntualmente para no tener que disminuir la calidad ni tener que llegar a otro tipo de medidas que no queremos tomar, por supuesto. La idea es poder sostener el servicio alimentario de la universidad. ¿Esta decisión que acaba de tomar el Consejo Superior va a alivianar un poquito la administración del sistema alimentario? Sí, sí, es una de las tantas aristas que pretendemos hacer que mejoren el sistema financiero del servicio alimentario. Ya estamos trabajando en otras con apertura a más proveedores, la política de precios que se pone en el sector de minutas, varias medidas que ya estamos tomando que de conjunto con esta actualización nos van a permitir disminuir el déficit que estamos teniendo para que pueda ser afrontado por la Secretaría.